No sabía, fíjese. Es la primera vez. ¿No tiene reportes en el Gabinete de Seguridad sobre este fenómeno? No, no, no. Y hay que tener cuidado porque puede no ser cierto o no puede ser un asunto generalizado. Yo todos los días estoy aquí y recorro el país. Y, por ejemplo, en este caso es la primera vez que lo escucho. ¿Lo están denunciando sobre todo religiosos del Estado de Jalisco, presidente? Sí, sí, pero hay que ver. Porque, no por el hecho de ser religiosos, ya son infalibles. ¿Investigarán estas denuncias? Vamos a investigar. Pero, ¿tú sabías algo de eso? De eso no, pero todos los operativos se han hecho de que se cumplieran en México. Sí, pero sobre iglesias. En los medios. Es que tenemos una campaña en contra, desde hace algún tiempo, en donde son capaces de inventar cualquier cosa. En los periódicos, en la radio, en la televisión. Y no es un asunto de ustedes, a los que respetamos muchos. Es un asunto de los jefes, de los medios. Es que los dueños de la mayoría de los medios de comunicación formaban parte del grupo dominante durante el periodo neoliberal. Por eso la campaña, e inventan cosas. Y, desde luego, en asuntos muy sensibles, como es el de la pérdida de vidas humanas, o el que extorsionen a iglesias. O sea, son asuntos muy delicados. Pero todo, o en la mayoría de los casos, con el afán de perjudicarnos. El caso más claro es el de los jesuitas asesinados, lamentablemente, que nos dolió mucho en Chihuahua. Inmediatamente la campaña en contra de nosotros. Otros, incluso ahí en Chihuahua, que saben muy bien lo que sucedió, no fueron capaces de decir. Esto se origina porque las autoridades locales protegieron a esta persona. Y aunque había orden de aprehensión, actuaba con absoluta libertad y participaba en política. Pero como ayudaba a los partidos conservadores, tenía protección. Pero eso, no son capaces de decirlo los sacerdotes. Y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos. ¿Qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Por qué no actuaron cuando calderon de esa manera? ¿Por qué callaron? ¿Por qué es hipocresía? Eso no se debe permitir a nadie, y mucho menos a un religioso. Y cuidado con la politiquería. Una cosa es que tengan simpatías con los partidos conservadores. Y otra cosa es la mentira y la calumnia. Y levantar falsos testimonios. Francisco, excepcional. Y es la primera vez que un papa actúa con respeto a un proceso de transformación en México.